Se tiene establecida esta jornada del día sin carro que regirá a partir de el jueves 27 de octubre 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Vamos a tener una prohibición de la circulación de vehículos particulares, carros y motocicletas. Quienes no cumplan con esta medida incurrirán con una sanción de 489 mil pesos, además de la inmovilización del vehículo. Vamos a tener dispuestos unos puntos de control, 10 puestos de control. Ya también se adelantaron mesas de trabajo con las empresas de transporte público tipo colectivo, vehículos de transporte individual. Así como también se estarán realizando los controles a los taxistas para evitar estos sobrecostos o estos cobros indebidos al momento del desarrollo. Sabemos que en estas jornadas a veces hay algunas personas que abusan de los cobros en estos días. Entonces es importante también dar claridad que se van a estar adelantando los controles para que el uso del taxímetro sea también obligatorio. Invitar a los ciudadanos a que acatemos esta medida, es la última medida del año en materia de la prohibición de la circulación de vehículos para el día sin carro y sin moto. Y es importante que podamos desarrollar este tipo de actividades en pro de mejorar las condiciones y la calidad del aire de nuestro municipio.